Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces que a mi pena Lo que me duele, tus infamias y traición Y bien milagros que a tu amor reír me dejan Si tengo fuerzas olvidarte solo Dios Me vive el alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Y al fin y al cabo te había dado el corazón Y a ti te sueño, ni llorando me desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un pulmón Y te maldijo, ni un castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Y creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regalas solo Dios La paz del alma no se compra con tu amor La paz del alma no se compra con tu amor